El Evangelio de la Iglesia 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 Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo Además les aseguro que si dos de ustedes aquí en la tierra se ponen de acuerdo para pedirle una gracia Mi Padre que está en el cielo se la concederá Porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vean ustedes que este Evangelio tiene un gran valor para este tiempo del encierro, de la pandemia En fin, para este tiempo de estar mucho en casa O de estar muy cercanos unos a otros Donde hay roces Donde hay momentos en que nos sentimos ofendidos O nos ofenden Y se va alargando el periodo entonces de no te hablo, no te miro, me caes mal, no quiero estar contigo Vete o me voy Y empieza entonces aquella trama inmensa de odios que traen sufrimientos Pues el Evangelio de hoy nos viene a decir Reconcíliate Habla Pero primero habla con la persona más indicada Dialoga Hoy es bueno recordar si nosotros en nuestro hogar o en nuestra casa Dialogamos o dialegamos Cuáles son las dos actitudes Porque si aprendemos a dialogar con la persona con quien debemos hablar Se abre un gran horizonte Pero si por el contrario dialegamos, peleamos Terminamos siempre con un cansancio Un aburrimiento que se hace insoportable Por lo tanto dialoguemos ese tú a tú Y dice Jesús que nos da el poder Esto es maravilloso De atar o desatar Y esto es verdad Miren Hace muchísimos años yo tuve algún altercado con alguien Y quedó como atado en un nudo ¿De qué? De resquemor Como de un encuentro ácido siempre Como de algo que no caminaba bien Que no era agradable ese encuentro Hasta que algún día hablamos Perdóname hombre Aquello ya pasó Fue fruto de un momento desafortunado Fue fruto de tal vez un momento de obfuscación Perdóname Cuando esa persona me dijo En verdad yo te perdono En verdad yo no quiero Que eso siga rondando entre nosotros Esa culpa Esa culpa Yo les cuento Que es como si me hubieran Desatado del corazón Un peso Por lo tanto tú tienes el poder De atar y hacer sufrir O desatar Y hacer entonces el gozo Señor Concédenos hoy Saber dialogar No dialogar Y sobre todo Desatar Aquellos malos recuerdos Aquellas cosas Que se hacen duras Pesadas Y que impiden La paz Y el amor Señor Que este evangelio Se haga vida Que no se quede aquí Simplemente Escuchado Y escrito Sino que lo encarnemos En nuestra existencia Señor Con tu poder Podemos hacerlo Por eso Bendícenos en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.